Yo quiero decir algo, un dato que tengo que le juegan contra los dos Esto para mi es el dato ¿Me puedo hacer? ¿Me puedo hacer? Tengo una gana de jugar ¡Vamos Walton! Esto es tremendo, esto es tremendo ¡Gol! 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 ¡Vamos Papá! ¡Gol! 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 Nueva fecha del fútbol argentino y el bloque de TNT Sport arranca de esta manera con los hinchas que están llegando a la bombonera porque juega Boca con Racing Viene Fernando Gago, hay que ver cómo lo reciben los hinchas a Gago hoy que viene como técnico Por primera vez, no sé dónde están Nacho y Luna que son mis invitados ¿Dónde estarán? Eh, pará Está siempre, pará Nacho y Luna, ¿los viste? Están por allá ¡Boludo! ¿Pero me estaban esperando a mí? ¡Estoy tarde! ¡Gracias! ¿Viste? Siempre me pasa lo mismo Con el 53 de fondo, hoy en busca de Nachito y de Luna que son nuestros invitados Vamos a reaccionar en la cabina de TNT Sport Nos chocan, no nos chocan a nadie Miren cómo está la bombonera Si están adentro me muero, no quieren estar por acá Yo voy a contar la verdad porque el bloque es así Yo pensé que llegaba tarde, pero no llegué tarde porque cuando vine así estaba una parte de los invitados que era Nacho Pero Lunita no está y Ezequiel que te escondés ahí atrás, no te escondas porque es el bloque de TNT Vení para acá con Nacho ¿Qué pasa boludo? ¿No encuentran a Luna la cuarta vez? ¡Luna está allá de cabo! Esto lo grabo con mi teléfono porque Ezequiel no lo quiere poner en nuestra cámara ¿Cuántas veces fueron a buscarla? Varias Varias veces Varias veces Yo llegué temprano hoy Sí Mirá, ¿ves? No es culpa de Yish No es mi culpa hoy Ezequiel esto lo voy a tener que poner porque lo voy a ver con otra cámara ¿Qué tal Luna? ¿De dónde fueron? Está viniendo Es la cuarta vez Es lo que da esa pedo No, pero lo que... Está arrojado No, pero no quiero que engañemos al público No, no, no Porque después no vamos a fingir nada la llegada de Lunita ¿La culpa está bien, eh? Tuya Ponemos pip porque no pone guita Es el cuarto error de Nacho en un minuto No, mentira, mentira Vamos boquita de guacho Vamos, vamos La esperamos a Luna ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda? No, terrible ¿A Nacho te puede buscar tres veces? No Nacho es muy malo encontrando gente, me parece Sí Me pasaron una ubicación Me amurrías algo Me pasaron una ubicación y después Esteban me decía No, no, no puedo pasar No, no puedo pasar Lo que se entiende es que si me pierdo no te voy a llevar la vuelta Seguí malísimo No puede ser Perdón La fui a buscar tres veces y Yish iba a buscar a Luna Estaba atrás Luna Nos pasamos como cuatro veces Yo quiero decir algo Un dato que tengo que les juegan contra los dos Te lo voy a contar en un ratito Ah, bueno ¿Vamos? Le dejamos el suspenso del dato Esto es el momento Esto para mí es... No, 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 no ¿Qué? Qué locura ¿Qué hacemos acá? Qué locura No, bichito Qué locura ¿Esto es para nosotros? ¿Qué es? Acá voy a estar Tremendo bich Qué locura Acá está la gente que... Qué locura Luna ¿Vos intentes algo esto? Por favor Gente, mira, permiso ¿Tenemos ahí un frío bar? ¿Tenemos esto? ¿Es frío bar? Ahí está ¿Lo chequeaste? ¿Puedo hacer esto? ¿Hay algo que hay acá? No, no, sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos un poquito a sentir... Me parece... El sentir el calor bostero El calor a pasto A frespen Mirá lo que es esto Tengo una gana de jugar Sale Nacho ¿No vos vas? No, porque... Claramente para mí puedo jugar Trap Y sí ¡Valucos! ¡Que lindo, amigo! ¡Que lindo, amigo! ¡Muchas gracias! A todos los... ¡Bate, loco, te loco! ¡Muchas gracias! ¡Vale, dale, dale! VAMOS, BALSOS! ¡VAMOS, Botistas! Esto es tremendo, esto es tremendo, tremendo. Bueno, vamos a la tira, vamos, ok. Vamos que tome los pastos. ¡Boca! Uno sin el mate preparado. Estamos ready. Bienvenidas, bienvenidos. Nueva, nueva experiencia en Cabina TNT Sports. Con nuevos invitados, como siempre. De la voz moneda, me gusta. 1.700 personas que aplauden acá atrás. Gracias a todos. Invitados tremendos. Lunita, gracias por venir. Genia total. Gracias por la invitación. Un gusto. Nachito. Gracias a los dos por venir. Yo sigo plaseando. ¿Qué onda? Estamos de cara de pato en mi casa. Posta que no lo puedo creer. Mirá, está mi mamá en el chat. Vamos, mamá. ¿De qué equipo es tu mamá? Mi mamá no, no, no. Mi mamá es del calamar, de Platense. Es de Platense, perdido Platense. ¿Cómo se llama tu mamá? Martina. Martina, perdón por la info que te tiro, pero perdió el calamar hoy, debes saberlo. Mirá, escuchá, escuchá. El que te quiere campeón. No te sigas en mi vida. No te sigas en mi vida. No te sigas en mi vida. Este, esto. Decí la bala. No. Se siente mucho acá. Che, las Pinky. Alguien me preguntaba recién. ¿Es verdad que las Pinky nunca ganaron en su historia? Eso es post para esto. Estamos con una mala racha como Boca. Hola, profe. Pero yo creo que las Pinky van a remontar. Oh, no, no, no. Está bronceada como yo en enero. Está bronceada como Gillo cuando viví donde... No, che. Señora Cruz. Estás bien, eh. Sí, metí. Sebastián, Sebastián. Sebastián. Pa' Villa. Centro de Villa, cabecear Luna también. Nacho, segundo palo puede estar. ¡ Sí! Es, es... ¡N Zion! ¡No, no, no! ¡Bien vigilado! ¡Vamos! P originally toman y bequecamos el vino. Vamos, vamo' Y la pisa. ¡Vamos, papá! ¡Zona, pisa! Come, hopka. Jajajajajajajajajajajajajaja. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Pallero! ¡Golazo de Boca! Yo digo golazo, pero no. Gol de Boca. ¡Pallero! ¡Tremendo! Guille, ¿cómo andás? Guille Pereira, ¿estás nervioso? Gracias. ¿No? ¿Vos estás nerviosa? Yo estoy muy nerviosa. Igual el gol de recién me manigió más. Me manigió más el gol. El gol tremendo. No estés nervioso, amigo. Estoy comiendo nace. ¡Se alvincular! ¡Se alvincular! ¡Se alvincular! ¡Se alvincular! ¡Por favor! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Pallero! 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 pero ese grita un minuto gran sorte gran sorte es un sorte ojo mirá, mirá, mirá pelotazo largo yo les dije que no había que confiar en la trincula bien, bien ahí pasa al medio y pum, pimba, cara interna ¿Pol lo grita? ¿Cantanegres? no si, lo gritó anda, chao, chao, te fuiste corre, corre, corre mirá, mirá, mirá es un toro aquí jugué a ver a las Pinky te vas a acordar a Rochi a Rochi, corre, corre está para acá, para mí se pasa Straca para vos Straca, pará en los lobos, a las Pinky y a las Pinky Rochi ¿está bien? tranqui ¿cómo ves a Boca? acostumbrado al fútbol total que nos tiene acostumbrado Boca siempre esto, vos arrancás a ver un partido de Boca se ve que estás dos arriba en 5, 6, 7 minutos como mucho vos que sos voz autorizada de Boca pará, pará, escuchame una cosa te sorprendió este Boca no, la verdad para mí me parece un acierto realmente yo cuando venía acá con unos amigos que estábamos en la peña anterior la de Boca Pueblo estábamos hablando de la parada del equipo que paraba Almirón sí y a alguien le queda alguna duda de cómo rindió Advíncula Tremendo la figura del primer tiempo Black Panther ya está y aparte es personalidad porque es un técnico que está con todas paradas recontra difíciles y agarra y dice voy a parar un equipo alternativo experimental, loco y miralo ahí, ahí lo tenés a la Pantera Negra experimento, pará Vos todos piensas nomás para Almirón se gana un puntito con esto si, todas todo difíciles un gustazo eh, que estén bien gracias bien todo el míster ustedes, los que cubren Boca están todos los días en la puerta Boca, Tato, Nacho ah, yo Nacho o yo otro Nacho no, hay otro Nacho, Nacho Barlón, nuestro compañero de Tenet Sports cuando cuando surgió la información dudaban un poco no, 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 nunca nadie igual el partido no ha terminado todavía por eso te dije, vos te estás apurando un poquito yo creo que abajo la gente está contenta con el rendimiento del equipo en estos 45 minutos eso es lo importante se vibra, se vibra positiva insuba, ¿te harías la colita de insuba? ¿te harías pero largo? no, no se viene la Academia gol 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 el otro no me dejaron gritar profesionalmente llegó el descuento casi me caga trompada lo que dice yo soy Evo calido sigo a todos lados esto es Boca Amigo no pasa nada dale 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 está gritado no pasa nada está gritado es gol pará, yo lo grité profesionalmente no te calientes acá está la RP la RP chicos la RP de gol la RP de gol tenemos acá gol golazo el partido está como yo dije que iba a salir Evo, 2 a 1 tiene premio para que no termino la bestia Bra bestia silencio gol 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 Concha de tu madre VAMOS BESTIA VAMOS 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 3 a 1 Yo dije 3 a 1 Yo dije 3 a 1 Te dije desde hoy Amigo 3 a 1 3 a 1 No lo puede creer Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta Es para la vez Patronato se fue a la vez justo yo Y por eso no salgo No, no por eso No, mi amigo jugó a Patronato Martín Garay Martín Garay amigo No habés sabido de Martín Garay Mostrámelo No mentira, te creo boludo No, esto es tremendo Quiero decir algo Quiero decir algo Yo le puse agua fría Hoy es sábado Le puse a este termolar de TNT Le puse agua fría el martes ¿Lo mantiene? Hoy tomé y estaba fría Tengo una mesa de luz Mira Luna como diciendo Como tira chocos No, pero tremendo El blog de TNT Sports La experiencia cabina de TNT Sports Con una parte del equipo Te la perdimos lunita Te la perdimos lunita Como al principio Estamos en la misma ¿Qué pasó con Luna? Ahora se fue Todo está Luna Pero quiero decir algo A la gente Si vio este blog esta final 3 a 1 3 a 1 Quiero algo Quiero ahí Quiero comentarios ¿Sabes qué? Por eso Porque el partido terminó 3 a 1 Como dijiste que iba a terminar Tenés un premio Ese premio te lo llevaste por venir Igual en Caminita Que es un regalo Te iba a decir en Mondi Boludo te llevamos Te ponemos un premio Está mal Escuchame ¿Cómo la pasaron? Amigos de verdad Gracias por la participación Gracias por la oportunidad La pasé excelente Bien De verdad me sentí re cómodo Al principio estaba amigo de arriba Eso es normal Pero nada pasé muy bien Gracias TNT No bueno No te das cuenta Bien Y nada Gracias de verdad TNT Los bancos muerte Quichillo es un fenomeno Vos también Ese Juan Gracias Nos queremos mucho De esta manera con Nachin Que la rompió toda Guante la nacholeta Beso grande también a Lunita Termina el blog de TNT Sport Con esta imagen Mirá lo que es tremendo Miren